Nuestro país, la Argentina, condenó el lanzamiento de misiles británicos una vez más. Estamos hablando de las Islas Malvinas. Esto fue una advertencia que hizo el Servicio de Hidrografía Naval que alertó acerca de que en las Islas Malvinas se están realizando ejercicios de lanzamiento de misiles. Estos entrenamientos militares comenzaron el sábado y se van a extender hasta mañana. Por eso la Cancillería Argentina emitió anoche, a última hora, un comunicado que está titulado A 30 años de la guerra, el Reino Unido sigue apostando a las armas. La Cancillería planteó que las maniobras militares no solo resultan contrarias a la resolución de las Naciones Unidas que impone que la Argentina y el Reino Unido tienen la obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur, sino que también, dijo la Cancillería, son contrarias a la voluntad de los países de la región los que han rechazado dichos ejercicios militares a través de múltiples pronunciamientos del Marcosur, la UNASUR, el Grupo Río y la CELAC. Una vez más, nuestro país denuncia y condena ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas.